¡Aplausos! Mejor imposible, mejor imposible y también pienso en este mes que fue sumamente positivo, sumamente hermoso, agradecer siempre a la Caja Popular de Ahorros y a la Bancaria por darme la posibilidad, por darle la posibilidad a todo el equipo de viajar a Buenos Aires, a la capital y de tener toda, toda, o sea, lo que implica, ¿no? El equipo, la posibilidad, la gente trabajando y estar con estrellas, con grandes, para que ustedes tengan contenido de calidad. Viajé hace unas semanitas atrás y estuve con Ana Más Ferreira. Les quiero contar que ella es una genia, aparte sumamente humilde, tiene una agenda reapretada porque esa es la verdad, está trabajando, tiene obra de teatro ahora, está en televisión, tiene su agencia de modelos, impecable. Y destinó todo el sábado que caminamos, que recorrimos Recoleta con ella, para nosotros. Así que si los grandes hacen eso por nosotros, lo quiero decir, lo quiero hacer público porque de verdad esto no suele suceder. Me siento una privilegiada y todo el equipo también de que podamos tener contenido de calidad, de que se abran a la Caja 10. Y les puedo decir que he disfrutado un montón y espero que ustedes también en esta entrevista en exclusiva con Ana Más Ferreira. Oye, qué cosa más linda, una entrevista con una garota más bonita. Su belleza única ha cautivado al público desde muy joven en su Brasil natal. Luego de ese boom, unos amigos le recomendaron que venga a Argentina, donde logró conquistar nuestros corazones como modelo, actriz y animadora. Hoy sigue más diva que nunca y con su propia escuela de modelos porque ella es imparable. Con nosotros, la gran Ana Más Ferreira. Increíble en Recoleta, la biela a mis espaldas, un restaurante emblemático de esta gran ciudad. Y la felicidad, el placer de poderme encontrar con una estrella, sin dudas, de Argentina Internacional. Brasilera, pero Argentina de alma, corazón, nacionalizada. Hola, Ana Más. Bienvenida. Bienvenida. Pero qué pasa. Hermosa mujer. ¿Cómo es mi cumán? Mi cumán. Ahora se transformó en mi cumán. Y este amor se llama... ¿Por qué es mi cumán? Este se llama tu cumán. ¿Pero por qué es mi cumán? Ahora sí voy a pedir acá que está Connie y Julie, un aplauso para vos. Y toda la gente. Claro. Arrancaste acá en nuestro país, después con la universidad, que también la hiciste en Brasil. Porque por ahí contarle a la gente un poquito tu historia y todo lo que implica que vos hayas llegado acá y no te hayas ido a más. O sea, te enamoraste de otro día. Yo llegué acá en febrero del año 76, que ni habían nacido todos ustedes un papelón mejor hecho. No, 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 un papelón, un papelón. Un papelón. ¿Cuántos años tenés vos? 31. 31. 31. ¿Cuántos años tenés vos? Está mintito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se movimiente? 33, 22. No, no, basta, basta. Eso es papelón vos. 33 años. Ay, Dios. Bueno, nada, yo llegué acá en el año 76, hace 47 años, que no hay nada de 47 años acá. Y no, llegué, empecé a trabajar. Sos trabajadora. Yo empecé a desfilar, después empecé a hacer televisión, hice un programa emblemático que todos en Tucumán seguro se acordarán, Mesa de Noticias de Otra Generación. No, pero sí, es lo primero que hablamos, Yuli también dijo, acá también dicen que veían Mesa de Noticias. No, no, venía Mesa de Noticias, y después hice muchas cosas de televisión, de 360, ¿no? En Canal 13, muchísimos años. Por eso cuando la gente me encuentra en la calle, me dicen, hola, mamá, son íntimos, porque yo estoy en la tele y les hablo, y ellos están cocinando. Dormiendo, haciendo el amor, no sabemos. La tarea. Después, bueno, hice Movete, con Georgina, con Carmen, hice con todas las locas. Acá está, acá está el productor. No, con todas las locas juntas. Georgina, Ana, Costa y Carmen. Yo creo en la energía, más que nada, depende de la energía que tenga la gente, y yo trabajo. Yo no trabajo con gente con mala energía, mala onda. Ay, soy igual. ¿Eso lo enseñás en tu escuela? A las chicas. No, las chicas en la escuela me gustan mucho, pues vienen todas con muy buena energía, vienen a aprender, vienen porque quieren aprender, quieren, viste, ver cómo se hace, cómo es maquillar, cómo es caminar arriba en unos tacos así. Gigante. Todo eso. Ellas hacen su ropa, yo no pido ropa en ninguna boutique, ellas hacen su ropa sustentable. A parte, me imagino que también ingresan ahí como un espacio de contención, a veces esperando, ¿no? Este, en algún punto de, vos tenés eso, de que tenés tanto conocimiento y has pasado por tanto, que en un punto tenés toda la entidad para poder dar los consejos y todo. Sí, yo siempre hablo con ellas, vienen, tienen ganas, vienen chicas que son gorditas, que, que, viste, que por ahí sufre bullying, porque no usa, viste, que nunca por ahí usa pollera, usa pantalones. Sí, sí. O tengo chicas que tienen síndrome de Down. ¿Crees que eso, que pasa por una cuestión de uno brindarse y de que la actitud siempre es importante? Digo, estás mencionando personas que por ahí, si tienen otro tipo de actitud, se creen incapaz, hasta uno, que ve, camina, que está... ¿Vos enseñás esto también? No, bueno, yo fui una niña buleada, me hicieron bullying de chica, entonces aprendí a ser fuerte, aprendí a salir adelante. Vamos a decir que Ana Má no puede estar más diosa, más impecable, más bomba el pelo, la piel, el espíritu. Estoy entrenando, estoy entrenando para competir. Ay, increíble, no, 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 pero está... Vamos a competir el 4 de diciembre, se supone. ¡Ay! Se llego, se llego, de fitness model. ¡Ay! Bueno, vamos a ver, estoy entrenando, yo entreno todos los días, yo voy todos los días, de lunes a viernes, sábado también, hoy no me dejaron. Hoy, 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 la caja 10 te agarró. Pero vos sentís que el entrenamiento y esta parte de cuidarte es el templo, ¿no? Sí, cambia. Cambia, cambia, todas las mujeres de Tucumán, todas las chicas, no se queden tiradas, tipo, no puedo, estoy gorda, no llego al verano, no me entra la malla. Pues ahora es el momento. Ahora. Empiezan a probar la malla del año pasado y comieron todo. ¿Qué tienen que hacer? Entrenar, poner energía, o están deprimidas, pues la pandemia dejó mucho la pandemia mental. Salir a caminar, a correr, a hacer deporte, lo que sea, está bueno. Y eso que has tenido momentos duros en tu vida, ¿te ha pasado de que en esos momentos duros que te han marcado vos te entregaste y dijiste, uff, necesito resetearme, necesito volver a juntar fuerzas, no tengo ganas? No, nunca digo esa palabra, no tengo ganas. Bien, me encanta. El no, tampoco está en mi vida, no existe, no hablo de eso. No. Yo siempre pienso que si puede ir para adelante, siempre, nunca. Cuando pasa cosa, yo digo, uy, vamos, vamos. Por ejemplo, ahora que estoy armando ese show de Bossa Nova, pues me parecía que teníamos que modernizar la Bossa Nova de alguna manera, que es unas músicas maravillosas brasileras, de unos autores, unos cantantes increíbles. Y armé un show con Claudia Tejada, que es una gran cantante, que es jurado ahora en Tinelli. Armé una banda, que es decir, no tengo más nada que hacer que armar una banda. Armás una banda, competís en el fit. No es gasa y roce, no es gasa y roce. Una banda, siempre tenemos un bajo, una guitarra, una batería, cantante. Sí. Y yo hago la parte de humor de la obra y estrenamos el 14 de octubre, un viernes. Está en Platea Net, Hola Tucumán, Mikumán. ¡Vamos! Que venga a Buenos Aires. Y con tu hija le das, tipo, la tenés ahí, la rengás un poco con toda esa batalla. Pero Taina no necesita tener rengala, ahora es especialista en protocolo, la vieron todo el mundo ahora hablando de la reina en todos los programas de televisión. Lo que le di a ella fue educación, que es fundamental. Y no es que una buena educación tiene que ser un colegio súper pago, carísimo. Taina fue a un jardín bilingüe, después fue a lenguas vivas bilingüe, fue a la cultura inglesa y terminó, la mandamos a Inglaterra a estudiar. Fui a Cambridge, a perfección a inglés, a París, a Francia, a perfección a francés y ahora están los resultados. Estudió mucho y bueno, y ahora... Vos la dejás ser, ¿no? Sí, sí, sí. No le decís quiero. Fue modelo, fue modelo mucho tiempo, camina bárbaro, es una súper buena modelo. Pero un día viene y dice, mira mamá, no voy a ser más modelo, voy a dedicarme a eso. Bueno, hacer lo que quieras. Ay, Ana, más, qué gusto, quiero seguir hablando con vos, pero te tengo que aplaudir. Y aparte... ¡Bravo, Ana, más! ¡Bravo! Te tengo gustado.